Hace tiempo que sueño contigo y en las noches te recuerdo más Por tu amor hoy me siento perdido, estoy triste es cuando tú no estás Quiero hablarte pero no me atrevo, me hipnotizas solo con mirar Esos ojos, tu cara, tu risa, tu presencia linda y no te puedo hablar Esos ojos, tu cara, tu risa, tu presencia linda y no te puedo hablar El problema es que el tiempo se pasa y yo aquí sin poder decidir Cada vez que te miro en tu puerta, enmudezco y no sé qué decir Pero un día de tantos me atrevo, voy a buscar la forma de hablarte Porque todo lo que llevo dentro solamente es amor para darte Te daré mucho amor y cariño, tantas cosas que tú te mereces Y por fin realizar estos sueños que contigo tuve tantas veces Y por fin realizar estos sueños que contigo tuve tantas veces Y por fin realizar estos sueños que contigo tuve tantas veces Y por fin realizar estos sueños que contigo tuve tantas veces Y por fin realizar estos sueños que contigo tuve tantas veces Y por fin realizar estos sueños que contigo tuve tantas veces Y por fin realizar estos sueños que contigo tuve tantas veces Y por fin realizar estos sueños que contigo tuve tantas veces Y por fin realizar estos sueños que contigo tuve tantas veces Y por fin realizar estos sueños que contigo tuve tantas veces